hey hola que tal gente de youtube como estan espero que estén de lo mejor bueno gente por fin por fin lo que todos estamos esperando hemos estado esperando a salir duda la versión 14 will 1 de maisha pocket edition bueno como no ha habido muchos cambios aquí se mojan a b este muelo un huevo genial las opciones y los botones mejoraron mucho los aspectos miren este es mi aspecto ya saben y las opciones también han cambiado un poco aquí han en este han como se llama este quien sabe que sean hay el tamaño de wii madre mía de hecho no me había dado cuenta pero así me lo muevo tamaño jumbo no se creen así lo voy a dejar bueno y vamos a echarnos una partidita en cualquier mundo en skyrunner park a ver como se nos va madre mía sigue sin funcionar disculpenme porque el otro día aunque tengo mucha sensibilidad las opciones también mejoraron miren como se ve disculpenme que el otro día no instalé el mod por eso no se podía mover miren ya también a ver vamos a buscar un mundo volvemos bueno este es mi mundo de toda la vida y bueno en el link de la descripción les dejo el minecraft para que se lo jueguen porque está super genial y no olvides dejarme tu like porque sería muy importante importante sería muy genial para mí haría de mucha ayuda para seguir subiendo estas versiones super geniales démosle gracias a la página de mi mojan que nos ha otorgado esta que tanto lo esperábamos pero por fin ha llegado yo no soy de esos que están poniendo y poniendo versión de concepto yo si sale y la subo ya hay el servido android bueno espero que te haya gustado el vídeo si es así regalarme un like que no cuesta nada como ven ya arreglaron ese bug de cuando los mobs tenían armadura no se veía ahora ya se ve perfectamente déjate cosas por favor y esa armadura me mola un huevo aunque la mía está muy guay y miren este como ha mejorado se ve perfecto wow en serio se ve genial a ver voy a ver si se puede quitar esto con pacífico bueno creo que seguimos teniendo la sensibilidad al máximo ahí está perfecto bueno gente ya volvemos vamos a un mundo en creativo para mostrarles bueno esta vez si vinimos a skyrunner para mostrarles como ves miren ya cambiaron todo para acá aquí está lo de la armadura que se ve muy guay aquí está lo de si puedes craftear si quieres este inventario y aquí está todo lo que teníamos y aquí ya pues ah no todavía no han agregado esto bueno ya agregaron el mapa que eso mola un huevo y bueno y otra notificación una burbuja del chat siempre llegan a diario nunca paran soy popu y agregaron los carritos estos de vagoneta de dinamita con cofre con tolva y la tolva también le agregaron lo malo es que no agregaron ay dios ya agregaron la bruja y aquí por fin lo que tenían de que iban a agregar ya por fin están en nuestras manos ya pueden hacer lo que quieran aquí está toda la redstone aquí está en el repetidor aquí está el dispensador por fin mira esto más ay no lo único que falta es ese como se llamaba ese es el ese que saltaba no sé como se llamaba pero falta bueno muy bueno nomás faltan esos y otras cosillas que no casi no importan bueno y aquí también agregaron este del portal al fin eso que significa puro pedo pero no agregan nada bueno ese ya estaba pero ay dios ya agregaron el caldero también este ya estaba nomás faltan los ojos de Ender y también agregaron esto que es el caldero para echar el agua obviamente ya todos lo saben lo que me gusta es esta textura que las burbujas que se ve muy guay ese notch siempre nos da sorpresas bueno aquí puedes hacer lo que quieras con tu propia caña malditos skyruners y aquí gente se pueden obviamente ya poner su propia armadura creativo lo que nunca creímos pero ya llegó al poke de dicho lo único que falta es agregar el número de cosas cuando yo quiero 64 stacks de manzana eso no más falta como en tu manito vamos a ver si se puede craftear no madre mía y si yo puedo una redstone obviamente se puede craftear así sigue pero si tienes dos diamantes no se puede craftear una espada porque necesitas dos diamantes y aquí no sé por qué te da un stack entero no ni siquiera te lo da y agregaron esto también que esto mola un huevo y la textura también me gustó como con los cuadros resaltantes y la esponja mojada también la que falta la de la pc esa vamos a decorar un poco hoy dios movermo la demasiado es más aquí te puedes decorar todo lo que quieras te puedes poner esta de este tan las botas bueno las botas no quisieron medir la tolva también aquí es donde puede hacer esto de el cofre pones un cofre la tolva la tolva pones el cofre nos agachamos lo ponemos ahora echamos cosas en la tolva no sé esto 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 y ahora están en el cofre madre mía no soy mago no soy brujo no vente madre y aquí también pueden ya abordar el bot abordar y hay de todo tipo como en como en la pc que no sé si eso ya estaba creo que sí bueno madre mía llevamos 10 minutos de vídeo y explicando aquí cosas y también este el soltador bueno pero lo que más me gustó fue esto que te puedes poner armadura y bueno lo único que nos faltó fue probar la bruja bruja engrenadada quien sea como dice siempre se me olvida que lo que nunca me gusta son esos soniditos muerete maldita que también me gusta ese efecto de las posiones que si cuando le haces daño si quieren tomar pero tú no las vas a dejar obviamente bueno y ahí dejamos y no no me gusta para nada ese sonido como se quitará will 14 will 14 ahora gente de esperar la will 15 nada no se quiera tampoco no se no se emocionen que ya salga porque muy bien todavía tiene que arreglar actualizaciones de la pc actualizaciones de la la pc3 de la pc4 pc5 ah no ese no de xbox xbox one tranquilo gente todavía tiene que hacer muchas cosas mojang que tampoco no tienen que apresurarlo cállate y también esto que esto ah no eso ya está bueno de tantas cosas que le dieron yo me revolví bueno pues quien sabe que falte pero ahí me dicen por los comentarios y bueno gente aquí termina el vídeo espero que te haya gustado y si así regalarme un like que no cuesta nada maldita los sonidos no molan nada bueno hasta el próximo vídeo chao regalarme un like para la actualización y no se enojen con mojang si no saca rápido la will 15 porque tiene muchas cosas que sea que minecraft es un juego popular en todo el mundo dale chau 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 Gracias.